... Viernes 28 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz, este espacio que abrimos a diario... ...para que conozcan todo lo que sucede a nuestro alrededor, sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Arcos celebrará el lunes un nuevo pleno en el que se hablará de compenios urbanísticos... ...además de dar cuenta de la gestión diaria. El alcalde de Arcos reconoce que está en estudio la implantación de mejoras sanitarias para la localidad... ...más especialistas, además de ampliar los servicios de urgencia y la prestación que se da en el centro del Pósito. Inician las obras del Silo de Bornos para recuperar este espacio para la localidad. Los hosteleros de Arcos celebran el día de Santa Marta, su patrona, dando una comida a los ancianos del Asilo de la Caridad. El próximo lunes se celebrará en Arcos una nueva sesión ordinaria, como cada último lunes del mes... ...donde se dará cuenta tanto de la gestión como de todo lo que se lleva a cabo en el día a día en el Ayuntamiento Arcense. Así lo ha explicado el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, que destaca las dos partes muy diferenciadas de ese pleno. Por una parte, como decimos, la dación de cuenta y por otro, cuestiones de gestión. Va a ser un pleno que va a contener dos fases, la de la dación de cuenta, que hay varios proyectos interesantes para dar cuenta de ellos... ...y también la segunda fase, la fase de la gestión municipal. Entre ellas, bueno, pues vamos a tener varias modificaciones presupuestarias para poder... ...porque tenemos la necesidad de comprar una grúa municipal, porque la que tenemos es muy antigua... ...está en unas condiciones pésimas y evidentemente la grúa es un objeto indispensable... ...para la regulación de la seguridad ciudadana y de tráfico y ya es hora de que podamos comprar esta grúa. Para ello necesitamos de esta modificación presupuestaria, ya que tenemos los presupuestos prorrogados... ...y no tenemos una partida, una consignación individual para la compra de este vehículo. De ahí esa modificación que debemos de aprobar el próximo lunes. Y también tenemos una necesidad también urgente, que es la del centro de transformación eléctrica... ...en donde, del recinto frial, que está desfasada totalmente, es algo que tiene que cumplir con la legalidad... ...y es necesario también hacer unas obras en este centro de transformación... ...que evidentemente oscila en una cuantía importante, algo superior a los 30.000 euros... ...y evidentemente tampoco hay en la consignación presupuestaria la partida correspondiente para esta obra... ...una obra que, aunque es una realidad y una necesidad de hace muchísimos años... ...ya nos hemos dado cuenta, y así lo entiende también la compañía eléctrica endesa... ...que es hora, por la propia seguridad de los ciudadanos y ciudadanos de Arco de las Fronteras... ...pues arreglarlo para que cumpla con la legitimidad evidente que tienen que cumplir estos factores. Se aprobarán en el Pleno, o al menos se lleva a esa sesión, cuestiones como convenios urbanísticos... ...para que la localidad pueda definitivamente arreglar una calle en Gédula, gracias al intercambio de esos terrenos... ...donde se encuentra esa calle, y por otra parte que pueda contar con un edificio cultural junto al castillo. También vamos a proponer el borrador de dos convenios urbanísticos... ...dos convenios muy importantes y muy positivos para nuestra ciudad. Uno de ellos afecta a la localidad de Gédula, y es un convenio urbanístico que por fin, que por fin... ...va a arreglar el problema de años que hemos tenido en la calle Santo Tomás de Aquino. Una calle que no está ni asfaltada ni urbanizada, pues porque tenemos un problema de propiedad con los terrenos adyacentes. Pues hemos llegado a un acuerdo con el propietario de estos terrenos, de manera que nos va a permitir urbanizar esta calle... ...arreglar esta calle de una vez, para que los vecinos y vecinas de Gédula, para que los vecinos de la calle de Santo Tomás de Aquino... ...puedan, el año que viene, ver hecha una realidad de hace muchísimos años, que es el arreglo de su calle. Y también un convenio urbanístico muy importante con los dueños del castillo, con los marqueses de Tamarón... ...que nos va a permitir la cesión de un edificio, de parte del castillo, para destinarlo a un edificio... ...a un uso cultural, fundamentalmente, y que va a ser un atractivo turístico. Para ello, desde el momento que aprobemos este convenio, nos van a ceder estas instalaciones... ...para que, posteriormente, el Ayuntamiento de Arco pueda gestionar, pueda gestionar el uso... ...la construcción de este edificio, la reforma de este edificio, como parte del castillo... ...pero, para que tengamos una edificación más que ofrecer a nuestros visitantes... ...desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del patrimonio... ...y desde el punto de vista, fundamentalmente, del turismo. Por eso, hemos apostado por este convenio... ...porque para el Ayuntamiento de Arco es muy necesaria la cesión de estas instalaciones... ...la cesión de esta parte del castillo, para ofrecerlas como referencia de nuestra ciudad... ...a todas aquellas personas que nos visitan tan frecuentemente". El tema del reglamento de la Patrulla Verde será otra de las cuestiones a abordar en el Pleno... ...y, además, se hablará de otra cuestión más, en concreto, de los servicios funerarios... ...del reglamento para que el Ayuntamiento pueda prestar esos servicios a las familias que lo necesiten. Así lo explica Isidoro Gambi. Vamos a aprobar también y vamos a llevar a cabo una modificación de las ordenanzas... ...de los servicios funerarios. ¿Por qué? Porque últimamente en nuestras ciudades, desgraciadamente, han fallecido personas... ...sin ningún tipo de medios económicos y que hemos tenido que acarrear... ...los gastos del entierro desde el Ayuntamiento. Y eso no venía recogido anteriormente en las ordenanzas municipales. Por lo tanto, esa modificación va en ese sentido. Vamos a atender a las personas que tienen que ser enterradas, evidentemente... ...y el Ayuntamiento va a ofrecer este servicio a las personas sin recursos... ...para que, evidentemente, puedan descansar en paz. Pero hay que regularlo y es nuestra intención con la aprobación de esta orden de servicios funerarios. Decíamos ahí reglamento, son las ordenanzas las que se van a aprobar para esos servicios funerarios. Nos vamos, seguimos en la localidad de Arcos de la Frontera, mejor dicho... ...y vamos a hablar de las mejoras sanitarias que se proponen para la localidad. El alcalde asegura, tras una reciente reunión mantenida con la consejera de Sanidad... ...que se están planteando esas mejoras. Habrá más urgencias, más aperturas del centro del pósito... ...y se ampliarán, o al menos así se están estudiando, los servicios de especialistas. Así lo destaca Isidoro Gambín, que se lo dará a conocer... ...en una reunión que mantendrá con miembros de la Plataforma por la Sanidad de Arcos. A la Plataforma por la Sanidad, evidentemente, les voy a transmitir las noticias... ...que tengo de la gestión que he venido realizando paralelamente... ...a las reivindicaciones que ha hecho la plataforma. Yo respeto la funcionalidad de la plataforma, respeto lo que quieren hacer... ...los objetivos que quieren cumplir, pero evidentemente ellos van por un lado... ...y yo voy por el otro desde el ayuntamiento, desde el grupo municipal... ...y claro que hemos hecho bastantes gestiones, porque estamos de acuerdo... ...en las reivindicaciones que se plantean, y como estamos de acuerdo... ...pues tenemos que aunar esfuerzos, aunque el ayuntamiento vaya por su lado... ...y la plataforma vaya por el suyo, pero en definitiva los objetivos son los mismos. ...y ayer mismo estuve en Bornos, en la inauguración del Centro de Salud de Bornos... ...porque me constaba la visita de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía... ...y allí me fui, y allí hablé con ella de los problemas sanitarios... ...de la ciudad de Arco de las Fronteras, y además que me vine con buenas noticias... ...buenas noticias que van desde la ampliación, que ya lo he comentado con anterioridad... ...va desde la ampliación del horario del Centro de Salud de la Corredera... ...una tarde más, toda la semana, es decir, ahora mismo está abierto por las mañanas... ...y las tardes de lunes y martes, y a partir de septiembre se va a abrir... ...todas las mañanas y además las tardes del lunes, martes y miércoles... ...es decir, que hemos conseguido que un día más se abra el Centro de Salud de la Corredera. También hemos conseguido la ampliación de personal de todos los turnos de guardia... ...de urgencias del Centro de Salud del Barrio Bajo... ...por lo tanto, todos los turnos de guardia del Centro de Salud del Barrio Bajo... ...van a disponer de un enfermero más, por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que no se va a quedar nunca solo el Centro de Salud, como en pocas ocasiones ha ocurrido... ...pero ha ocurrido, ya esto no volverá a ocurrir, ya tenemos dos equipos... ...y además cada uno de estos equipos va a venir reforzado por un enfermero en todos sus turnos... ...de manera que tenemos ya garantizada de que el Centro de Salud... ...en el tema de urgencias no se va a quedar solo cuando haya alguna que otra incidencia... ...o varias incidencias al mismo tiempo. ¿El tema de especialidades médicas? Bueno, pues ya estoy hablando con la consejera, estoy hablando con el delegado de Sanidad ayer... ...y días anteriores, también con el gerente de Sanidad... ...y se están comprometiendo a estudiar nuevas especialidades médicas para Arco de la Frontera... ...que vendrán a los centros de salud correspondientes a prestar esos servicios... ...se irán rotando de manera continuada por diversas ciudades... ...y Arco de la Frontera será una de las ciudades en la que tengamos varios servicios de especialidades médicas... ...de las que tenemos ahora, ahora tenemos tres especialidades médicas... ...y a partir de, esperemos que muy pronto, no puedo concretar cuándo... ...pues podamos tener más especialidades médicas en Arco de la Frontera... ...por lo tanto yo creo que hemos conseguido una buena noticia al respecto. Y por último, el servicio de resonancia magnética... ...pues me ha comentado la consejera que están estudiando en profundidad el tema... ...están viendo que efectivamente la Sierra de Cádiz... ...tiene unas solicitudes de más de 2.000 resonancias magnéticas al cabo del año... ...y evidentemente estas resonancias magnéticas no se están haciendo en la Sierra de Cádiz... ...sino que se están haciendo en la zona de Jerez, en la zona de la Bahía de Cádiz... ...por lo tanto, se está estudiando... ...tengo el compromiso de la consejera de que existen serias posibilidades... ...de que retomen nuevamente la adjudicación, la licitación de este servicio en la Sierra de Cádiz. Es lo que están estudiando, es lo que está sobre la mesa... ...pero por lo menos antes no teníamos nada... ...y ahora tenemos un estudio serio, un compromiso serio y formal... ...de estudiar este tema para que en las próximas semanas, en los próximos meses... ...tengamos buenas noticias al respecto. Y se han iniciado las obras en el Silo de Bornos para recuperar este espacio para la ciudadanía. Habla de esta iniciativa el delegado de Medio Ambiente en la provincia, Ángel Acuña. Yo creo que es un proyecto bonito, un proyecto interesante para el pueblo... ...repasando antes con el alcalde los proyectos que han salido... ...pues prácticamente en el último año, desde la depuradora que se inauguró hace poquito tiempo... ...hasta el centro de salud que se ha inaugurado esta misma semana... ...y ahora pues el inicio de esta obra. Esta obra, el punto limpio, es un lugar donde los vecinos depositan aquellos residuos... ...que no van a los contenedores grises ordinarios... ...es decir, chatarras, cartones, muebles, electrodomésticos... ...todo eso que afea a nuestros pueblos y ciudades y que se convierte en un gasto... ...al tenerlos que retirar, sin embargo cuando vienen a un sitio de estos... ...donde posteriormente se pueden reciclar, pues no solamente no es un gasto... ...sino que es un ingreso. Además tenemos la segunda parte, la gente que nos visita y que visita la sierra... ...pues viene buscando una imagen medioambiental... ...que evidentemente este tipo de proyectos pues colabora a esa imagen medioambiental... ...somos conscientes de que el Ayuntamiento de Borno está apostando... ...precisamente por ese tipo de turismo. Este proyecto tiene un presupuesto de 300.000 euros... ...estará finalizado en tres o cuatro meses, en cuatro meses el plazo de obra exactamente... ...se van a mover 300 y pico jornales que en este tiempo pues también son importantes... ...y no es el único que estamos haciendo, hemos terminado el de Ubrique... ...hemos iniciado el de Algodonales, en Barbate... ...tenemos uno que estamos ejecutando ahora con un presupuesto de más de 500.000 euros... ...y por tanto la Consejería de Medio Ambiente pues apostando por este tipo de instalaciones... ...en la provincia de Cádiz. Y en materia de depuración, que es lo que estábamos comentando antes... ...no solamente la de Borno, estamos trabajando también en la de Villamartín... ...un presupuesto de más de tres millones y medio de euros... ...en la de Arco, un presupuesto de más de cinco millones de euros... ...finalizamos en estos días la de tarifa, un presupuesto de 10 millones de euros... ...y en GEDULA estamos esperando solamente la puesta a disposición de la parcela... ...tenemos en carga también Grazalema y Setenil... ...con lo cual bueno, contento porque en la provincia de Cádiz pues... ...está habiendo mucho, mucho movimiento... ...y se está trabajando mucho desde la Consejería de Medio Ambiente. Y también valora muy positivamente la puesta en marcha de esta obra... ...Hugo Palomares, alcalde de la localidad. Hoy es un día importante porque estamos dando a conocer el inicio de las obras... ...del punto limpio que está ejecutando la Junta de Andalucía... ...a través de la Delegación de Medio Ambiente aquí en Borno... ...en la parcela del Cilo, una obra que llevamos ya pues más de un año y medio... ...trabajando para que fuera una realidad, era uno de nuestros compromisos... ...que aquí hubiera un punto limpio, bueno, agradecer a la Junta de Andalucía... ...pues la inversión que hace en Borno, que ahora la detallará el delegado... ...y muy contento, esperando ya que vayan por buen camino las obras... ...hemos conseguido esta inversión, un nuevo recurso más para Borno... ...y bueno, un punto limpio que va a ser el primero no delegado en Andalucía... ...construido de manera modular, con lo cual es algo también... ...que para los vecinos de Borno nos enorgullece, con lo cual... ...darles la gracia y decirles que aquí estamos abiertos a nuevas inversiones... ...que la verdad Borno lo necesita y esta inversión es muy interesante... ...porque creemos que vamos a dar un salto de calidad... ...con respecto a los demás municipios de la Sierra... ...contando ya con esta infraestructura". Y hoy 28 de julio se celebra el Día de Santa Marta, patrón de los hosteleros... ...se celebran arcos de la frontera con la tradicional comida... ...en el asilo de la Caridad, la generosidad de los hosteleros... ...queda también demostrada con la celebración de su día... ...durante todo el año ponen comidas... ...y servicios a todo el que lo requiera, todos sus clientes... ...y el día que es festivo de ellos, lo hacen también... ...demostrando un gran corazón, con los mayores en este caso... ...del asilo de la Caridad". Y ahora, a continuación después de la misa, pues pasaremos al salón... ...y le daremos un homenaje, como todos los años que siempre nos ha gustado... ...darle un homenaje a un hostelero jubilado... ...que ahora vamos a, aparte de... ...normalmente le hemos dado siempre casi a propietarios de locales... ...pero ahora, a partir de ahora vamos a dar también a trabajadores... ...porque también tienen derecho ellos, porque por lo que sea... ...no han podido tener un negocio... ...y a continuación entonces le daremos el homenaje... ...a uno de los hosteleros... ...que bueno, como ya se puede decir, porque no se va a enterar... ...es Paco Corrales... ...es un bar enigmático de aquí, del Barribajo de toda la vida... ...y nos ha parecido bien... ...de que este año le corresponda a él... ...estaremos con su familia y después del homenaje... ...pues compartiremos un rato aquí, con las hermanitas de la caridad... ...y después pasaremos, nos iremos a una comida de convivencia... ...con todas las familias". Quiero agradecer a todos aquellos colectivos que se vuelcan... ...con esta solidaridad, pues darles las gracias públicamente... ...y hablo concretamente pues en un día como el de hoy... ...a la Asociación Beatriz Paseco... ...que están aquí en el Asilo de la Caridad... ...colaborando para que nuestros mayores tengan un día bonito... ...el mejor día del año... ...también me refiero por supuesto a las hermanitas de la caridad... ...que tienen su dedicatoria activamente durante todo el año... ...y fundamentalmente también a los hosteleros... ...restauradores de Arco de las Fronteras... ...que colaboran una vez más, pues en su día de fiesta... ...en el día de su patrón, pues volcándose con los más necesitados... ...y eso es de agradecer, evidentemente desde el Ayuntamiento... ...también a través de la Delegación de Turismo ponemos... ...y aportamos nuestro granito de arena... ...para que sea un día completo... ...y de la manera más feliz que podamos ofrecer... ...para que nuestros mayores sean más felices... ...por lo menos un día al año que sean felices... ...y por lo tanto, ese agradecimiento público... ...que hago desde el Ayuntamiento de Arco... ...porque Arco es una ciudad solidaria... ...y lo demuestra una vez más en el día de Santa Marta. ...y durante la primera quincena del mes de agosto... ...se celebrará una nueva edición, la tercera en este caso... ...de la Feria del Comercio... ...nos lo explica la Delegada Municipal... ...del Comercio en Bornos, Noemí Palomares. ...como delegada de Comercio y Consumo... ...del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...tengo el placer de invitar a todo el mundo... ...a la tercera Feria del Comercio Local... ...como ya digo, es la tercera Feria... ...llevamos tres años consecutivos... ...haciendo esta Feria del Comercio... ...y es una puerta, es una ventana... ...para todos los comerciantes de Bornos y de Coto de Bornos... ...que quieran mostrar sus productos... ...es una manera de conseguir que los vecinos y vecinas de nuestra localidad... ...vean todos los comercios que hay en Bornos... ...y lo importante que es poder consumir aquí en tu pueblo... ...ya que al consumir en tu pueblo... ...haces que estos vecinos y vecinas... ...estén buscando su propio empleo... ...y aunque ya ellos como autónomos... ...hacen un sacrificio... ...también nosotros ponemos nuestro granito de arena... ...tanto comprándoles sus productos... ...como en el ayuntamiento desde luego desde que entramos... ...es una prioridad ayudar al pequeño comerciante... ...ya que cada vez está más avasallado... ...por las grandes empresas y las grandes multinacionales... ...no debemos de perder nuestros cinos... ...no debemos de perder nuestra identidad como pueblo... ...y por supuesto ayudar a todos sus vecinos... ...así que la tercera feria del comercio será... ...el día 11 de agosto... ...estará en la Plaza de la Calvaria... ...empezará a las 8 de la tarde... ...y allí podemos ver stand de todo tipo de comercio... ...desde textil, alimentación, informática, fotografía... ...además también tenemos la gran suerte... ...de poder contar con el espectáculo de baile flamenco de Diego Guijo... ...además también del desfile cronológico... ...del nieve de carnaval... ...que estuvo muy bonito en la Semana Cultural... ...y queremos que mucha más gente... ...pueda disfrutar de él... ...además también de un grupo de música... ...que amenizará la noche... ...que se llama Duende Flamenco... ...eso sí, lo único que necesitáis es... ...ir, echar la tarde, noche... ...pasar un buen rato... ...y por supuesto apoyar a nuestros comerciantes... ...de nuestra localidad. Y el portavoz en la Diputación del Partido Popular... ...José Loaiza ha visitado recientemente Arcos... ...y se ha referido... ...al hecho de que no se haya aprobado... ...una moción en la Diputación... ...para el arreglo definitivo de la ladera de la verbena. Su propuesta... ...la propuesta que pusieron sobre la mesa es... ...si el Gobierno Central va a aportar un millón y medio... ...la Junta de Andalucía dice que aportará otro millón y medio de euros... ...exigen que la Diputación ponga el resto... ...otro millón y medio... ...y que lo que queda, que es poco... ...o lo ponga el Ayuntamiento... ...o bien que también lo ponga la Diputación Provincial... ...entienden que una institución con 64 millones de euros en superávit... ...puede más que de sobra hacer frente a esta inversión... ...y comprometerse, perdón... ...con los vecinos de Arcos de la Frontera... ...así lo explica José Loaiza. Llevamos a Diputación una moción diciendo... ...iga, ya hay un millón y medio... ...que aporte la Junta otro millón y medio... ...y Diputación otro millón y medio... ...así de fácil es... ...y nos colamos en los cuatro millones y medio... ...la Junta tiene dinero para aportar un millón y medio... ...no tiene ni un problema para hacerlo... ...tiene dinero suficiente... ...porque hay que ver lo que se acaba de gastar ahora mismo... ...por ejemplo... ...en consultorios, en centros de salud en el norte de África... ...oiga, si tiene usted dinero para eso... ...tiene usted dinero para eso... ...por lo tanto tiene dinero... ...para poner un millón y medio a los vecinos de Arcos... ...y Diputación tiene dinero de sobra... ...mira, Diputación... ...se la dejamos saneaita... ...pero muy sanea... ...Diputación ha tenido un superávit... ...según el propio delegado de Hacienda de Diputación... ...el diputado de Hacienda... ...de 64 millones de superávit... ...y hoy acabamos de aprobar 16 millones de euros de inversión... ...no del PSOE... ...del dinero de los gaditanos... ...que están mandando papelitos diciendo que el PSOE va a invertir en Arcos... ...me imagino 500.000 euros... ...no, el dinero de los gaditanos es lo que viene a Arcos... ...16 millones... ...que Diputación no tiene para poner un millón y medio... ...a los vecinos de Arcos... ...pero si le han sobrado 64 millones... ...si no ejecutaron más allá del 60% de inversión... ...venga usted aquí... ...haga... ...lo que tiene que hacer con cualquiera... ...que es cooperar... ...siéntese con el Ayuntamiento... ...con Junta Andalucía... ...con el Ministerio de Fomento... ...Diputación... ...pongan el dinero que hay que poner... ...pongan el dinero que hay que poner... ...y se empiezan ya las obras necesarias... ...lo que no se puede es... ...cuando alguien viene a poner un millón y medio... ...sin tener competencia... ...por obras de emergencia... ...a criticar de que es poco... ...pero mire usted... ...¿usted cuánto va a poner?... ...diga usted cuánto usted va a poner... ...porque si usted pone un millón y medio... ...que no es nada para la Junta Andalucía... ...y un millón y medio... ...que hoy día no es nada para Diputación... ...aquí está todo el problema resuelto... ...y ojo... ...el Ayuntamiento de Arcos no tiene que poner nada... ...fíjase lo que le digo... ...o tendrá que poner el restito... ...pero para Diputación no es nada... ...con lo cual... ...nosotros lo que pedimos en esta moción... ...y no entendíamos... ...no entendimos... ...la actitud de la señora Carrera... ...y la actitud de la presidenta... ...enfrentados con que... ...había que poner más... ...esto no es cuestión de porcentaje... ...esto es cuestión de solucionar el problema... ...y ya hay un millón y medio... ...usted cuánto va a poner... ...tenga el valor y dígalo... ...yo esperaba... ...y lo digo así de claro... ...que en ese mismo pleno hubiera una modificación... ...de crédito de un millón y medio... ...porque hay dinero para hacerlo... ...hay dinero para hacerlo... ...con lo cual... ...nosotros lo que le pedimos... ...en primer lugar es que... ...la Junta Andalucía cumpla con las obligaciones... ...de la vez anterior... ...que se retrasa cada vez más... ...y en segundo lugar... ...que se venga aquí... ...y yo no vengo aquí... ...como se me dice... ...a insultar... ...así me dijeron... ...pero yo que a quién insulto... ...no yo lo que vengo es a reclamar... ...a reclamar... ...lo que necesitan... ...como miembro de la Diputación Provincial... ...lo que necesitan los vecinos de Arco... ...y lo que me piden... ...mis compañeros de Arco... ...que hay que reclamar en Diputación". José Loaiza que por cierto... ...vuelve a criticar... ...el tema de la EDUCI... ...de estos fondos... ...que volaron de la Comarca de la Sierra de Cádiz... ...ya se ha publicado... ...definitivamente... ...quienes lo obtendrán... ...en esta segunda convocatoria... ...y la Comarca de la Sierra... ...como ya se dijo... ...no los va a tener. Acaba de salir... ...salió ayer... ...la resolución definitiva... ...de la segunda convocatoria... ...y Arco... ...con el programa... ...con el proyecto que había... ...de la Sierra... ...igual que el de la Janda... ...vuelven a salir denegados... ...no sabemos... ...porque ya lo hemos pedido... ...por active por pasiva... ...si han hecho alegaciones... ...y no sabemos... ...qué alegaciones tenían que hacer... ...porque dónde fallaron... ...porque vuelvo a repetir... ...lo que dije el primer día... ...el día que estuve aquí... ...no es que no pudieran pedir... ...si ellos... ...en la primera convocatoria... ...nos fuimos... ...porque no se podía pedir... ...decía que el Ministerio no dejaba... ...se demostró que sí se podían pedir... ...porque en Málaga y Badajoz... ...por ejemplo y Cáceres... ...consigieron fondos... ...van a la segunda convocatoria... ...y no se consiguen... ...porque no se llega al baremo... ...no es porque no sea admisible el proyecto... ...sino porque no tiene... ...los requisitos necesarios... ...para que te den la subvención... ...hay que alegar y presentar alegaciones... ...y presentar informes... ...mi pregunta... ...¿lo ha hecho la señora Carrera... ...como diputada de Fomento... ...y como concejal de este pueblo?... ...lo ha hecho... ...porque a nosotros no nos dan esa información... ...y si lo ha hecho... ...que es lo que le ha contestado el Ministerio... ...para negarle... ...porque sabiendo lo que contesta el Ministerio... ...sabremos hacer... ...para la tercera convocatoria que va a haber... ...hacerlo bien hecho... ...para que Arco reciba... ...y la zona de la sierra reciba... ...esos diez millones... ...porque son diez millones de euros... ...eh... ...cuando uno pierde... ...cinco millones por Arco... ...diez millones por proyectos de diputación... ...en segunda convocatoria otros diez millones... ...oiga... ...estamos dejando ir... ...un montón de euros... ...que los vecinos de Arco y de la sierra no van a poder... ...con lo cual... ...yo le digo a la señora Carrera de verdad... ...que yo jamás vendré a insultarla... ...Dios me libra a mí... ...la aprecio como persona... ...y como a cualquier persona... ...pero que desde luego o se ponen las pilas... ...o se ponen las pilas... ...o Arco desde luego... ...no va bien parada... ...al igual que no lo va a diputación. El Ayuntamiento de Bornos ha intensificado... ...la actividad... ...de las bibliotecas en el municipio... ...en este verano... ...apostando por la cultura... ...lo destaca el alcalde de la localidad... ...Hugo Palomares. Estamos aquí haciendo una visita... ...a la Biblioteca del Coto... ...y a las actividades que se están realizando... ...en la Biblioteca del Coto... ...que ha mejorado sustancialmente... ...el servicio que prestaba... ...y día a día pues aquí hay cada vez... ...más pequeños del Coto de Bornos... ...y no tan pequeños... ...disfrutando de la cultura... ...disfrutando del ocio... ...y lo más importante... ...educándose y formándose... ...para poder ser alguien el día de mañana. Este equipo de gobierno de Izquierda Unida... ...tiene un compromiso... ...con la cultura bastante grande... ...y con la educación... ...porque entendemos que es lo más importante... ...que tiene que tener un alcalde para la... ...y un equipo de gobierno para la ciudadanía... ...la educación ¿no?... ...y por eso hemos ampliado una hora más... ...el servicio de bibliotecas del Coto de Bornos... ...que tendrá lugar... ...será festivo a partir de septiembre-octubre... ...se ampliará una hora más... ...el servicio de bibliotecas... ...y de esa manera pues los jóvenes del Coto de Bornos... ...los niños y los más mayores del Coto de Bornos... ...pues van a tener una hora más de servicio de la biblioteca... ...y una hora más para poder venir a disfrutar de los ordenadores... ...a disfrutar de internet... ...a disfrutar de los libros y a seguir formándose". Y la delegada municipal de Cultura María José Lugo... ...también resalta esta apuesta del consistorio... ...por la cultura de los borneses. Bueno la verdad es que estamos... ...estamos muy contentos con las actividades... ...que se están llevando a cabo aquí ahora en la biblioteca del Coto... ...porque la verdad es una forma de formarse los niños... ...pues a partir del juego y de actividades lúdicas... ...y disfrutando como uno de la cultura y de la lectura... ...la verdad es que ahora mismo pues tenemos... ...diferentes rincones o diferentes actividades... ...para poder los niños disfrutar de la lectura y la cultura. Primero empezamos con los primeros lectores... ...donde hay un rinconcito que... ...que... ...hora del cuento, primeros lectores... ...hora del cuento que se le llama... ...que es donde los más pequeños... ...pues pueden iniciar su principio con la lectura... ...está decorado con colores llamativos... ...y para que ellos le llame la atención la actividad... ...y la verdad que la idea es que en este rincón... ...pues sea para que las madres o padres... ...vengan con sus hijos de esas edades... ...estamos hablando de niños incluso de 0 a 3 años... ...y cojan y vean y les lean allí mismo... ...algunos de los libros... ...también hay algunas marionetas... ...para que alguna vez pues se haga algún teatro... ...o algo con ello... ...la verdad es que está funcionando bastante bien... ...porque desde pequeños le estamos inculcando... ...pues el fomento a la lectura... ...después tenemos un rincón multifuncional... ...donde la verdad pues se ponen proyecciones con el cañón... ...incluso donde se pueden ver películas... ...y ahora mismo pues se está impartiendo... ...un curso de inglés... ...donde están formándose y están aprendiendo... ...y con algo divertido... ...en este curso... ...la verdad es que el curso está funcionando bastante bien... ...ya vamos por el tercer capítulo... ...y la verdad es que bastante importante... ...y bastante interesante... ...pues luego tenemos otro rincón... ...donde le llamamos el rincón de la selección bibliográfica... ...por el rincón del préstamo... ...donde tenemos pues una bibliografía temática de verano... ...libros de aventura, viajes, pues etcétera, etcétera... ...de todos los temas... ...es uno en el que el usuario se lleva un libro prestado... ...a casa y lo lee... ...y al venir a devolverlo... ...pues cuenta más o menos de lo que ha ido el libro... ...donde la verdad se le ha podido ver... ...que ha tenido una lectura, una lectura comprensiva... ...y se le recompensa pues con masterclass... ...que es decir, que se le deja jugar con juegos... ...con juegos malabares pues en ese día en la biblioteca... ...la verdad es que está funcionando bastante bien... ...porque ya en dos días... ...ya llevan diez libros prestados... ...y es un fomento muy importante... ...que se le está haciendo a los niños... ...y que interesen por la lectura... ...destacable también pues que tenemos... ...está también la biblioteca dividida como en dos zonas... ...donde nos encontramos la zona infantil... ...y la zona adulta porque tenemos que resaltar también... ...y potenciar pues los servicios de la biblioteca... ...para las personas adultas... ...y cómo no pues decir que esto no termina solamente... ...ni es el verano... ...que después volvemos con él... ...el 23 de agosto pues se van a hacer unos talleres de... ...unos teatros de sombra... ...donde los niños pueden disfrutar pues de los cuentos... ...y con actividades pues lúdicas... ...dar las gracias de verdad porque... ...está funcionando bastante bien la biblioteca... ...y los niños pues están fomentando... ...y se están beneficiando mucho este verano... ...y donde tienen un rato donde ir... ...para poder disfrutar de la cultura". Y en Arcos de la Frontera Nuevas Generaciones... ...ha querido denunciar lo que asegura que es un rumrum... ...en la calle y es que Arcos está muerto... ...habla de pocas iniciativas... ...efectivas, culturales... ...además de que los jóvenes sobre todo y los visitantes... ...se quejan de que hay pocas cosas que hacer... ...así lo explica Manuel Aillon... ...que pide más actuación por parte del gobierno local. Desde Nuevas Generaciones... ...no podemos mirar para otro lado... ...y es que Arcos está muerto... ...es el mensaje que hay en la calle... ...es el rum del pueblo... ...y desde hace varias semanas y varios meses... ...venimos recogiendo quejas, lamentos y preocupación... ...tanto por parte de jóvenes... ...como de hosteleros y comerciantes... ...que viven del turismo y de la actividad de la calle... ...así como de vecinos de municipios cercanos... ...que nos visitan durante esta semana... ...y estos días de verano, ¿no? En primer lugar... ...estamos prácticamente a final de julio... ...y seguimos con un clonáutico cerrado... ...de un camping que no se sabe nada... ...y que son dos ariscientes importantes... ...para el turismo... ...por otro lado, la oferta tanto de juventud... ...como por parte de la delegación de festejos... ...es negativa, ¿no? Este año nos hemos encontrado que... ...no ha habido edición del Arco Urbano... ...o a día de hoy no se sabe nada... ...un evento que ha tenido mucha aceptación... ...y muchos éxitos años anteriores... ...pero que este año no se ha celebrado, ¿no? Por otro lado, por la parte de festejos... ...qué decir, hace varios días, ¿no? ...un comentario del delegado de festejo en Facebook... ...que venía a decir algo así como que... ...que como montar un concierto en Villa Martín... ...para que vaya gente de Arco... ...mire usted, si no tiene memoria... ...les recuerdo que en Arco... ...mientras ha habido iniciativa pública... ...como bien fueron las carpas de verano... ...o cuando ha habido iniciativa privada... ...con los distintos bares que tenemos aquí... ...las terrazas de verano que se han montado... ...a lo largo de estos años... ...pues nos han visitado jóvenes de toda la provincia... ...jovenes de las sierras, jóvenes de otros municipios... ...de la provincia de Cádiz... ...y de municipios limítrofes de la provincia de Sevilla... ...que nos está contando... ...basta ya, ya vale de quejarse... ...y de buscar excusas, ¿no? Lo que queremos es que se actúe... ...y que se esté en la calle... ...que es lo que demandan los ciudadanos de Arco... ...que ya están cansados de salir... ...y que no se encuentren con ninguna actividad... ...yo no sé cómo estará ahora mismo la página web del ayuntamiento... ...pero vengo intentando entrar desde hace tres o cuatro días... ...y el servidor te daba error... ...buscando a ver cuál era la oferta que había... ...tanto en Juventud como en Festeo... ...por si había algo que ofertar... ...y que nosotros compartimos... ...para dar a conocer un poco... ...y promover la actividad de Arco... ...pero vemos que es nula... ...entonces pues pedimos eso... ...un esfuerzo, ¿no? ...y desde aquí tendemos la mano... ...a tanto la delegación de Festeo... ...como de Juventudes, de Nuevas Generaciones... ...que si necesitan ayuda o necesitan ideas... ...para realizar actividades... ...que Nueva Generación está aquí... ...para proponerles todo lo que les haga falta... ...pero que por favor que actúen ya... ...y que se dejen de excusas. Y en Arco se ha clausurado hoy... ...un curso de formación dirigido a desempleados... ...en el que participaban... ...tanto la Diputación Provincial... ...como la Cámara de Comercio. Ana Carrera, diputada Provincial de Empleo... ...habla de esta iniciativa. Esta formación de la que habéis formado parte vosotros... ...durante este último mes... ...se ha puesto en marcia gracias a INCIDE... ...que es el organismo de las cámaras de toda España... ...con la confinanciación de la Diputación Provincial... ...y por supuesto con la ejecución directa... ...de la Cámara de Comercio de Cádiz. Hoy es un día de agradecimiento... ...por lo que yo tengo que agradecerle... ...tanto a INCIDE, que es el organismo que nos permite... ...traer a la provincia estos recursos... ...para poder poner en marcha estas formaciones... ...a la Cámara de Cádiz, como os decía... ...y bueno, pues hoy aquí estoy en nombre del Ayuntamiento... ...en nombre de Diputación... ...así que agradecerme a mí misma evidentemente no lo voy a hacer. Os agradezco a vosotros que le hayáis puesto el empeño... ...que me decía él antes de comenzar... ...habéis sido un grupo magnífico, con mucha iniciativa... ...con muchas ganas de trabajar durante toda esta formación... ...y yo quiero agradecerlo. También representantes de la Cámara de Comercio nos aportan su visión. Y el deseo es que este curso... ...os sirva para el desarrollo de vuestros proyectos... ...y que tengáis mucho éxito en el desarrollo de esos proyectos... ...así que nada más, felicidades. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología... ...para Mañanas Ovestas. Buenas noches, para Mañanas esperamos un tiempo estable en todo Andalucía... ...seguirá el cielo poco nuboso o despejado... ...con unas temperaturas sin demasiados cambios... ...salvo en el litoral mediterráneo y el extremo oriental... ...donde las máximas bajarán un poco. Sin embargo, volverán a ser muy altas... ...con avisos amarillos en amplias zonas del interior andaluz... ...y hasta 40 se alcanzarán en la Campiña de Córdoba... ...o el Valle del Guadalquivir por la tarde... ...con avisos naranjas también mañana. Esta noche habrá mínimas de entre 17 y 24 grados... ...17 en Granada, 24 en Almería y Jaén... ...y mañana tendremos una máxima de entre 28... ...que tendremos en Cádiz... ...y los 41 que se alcanzarán en Córdoba. El viento en general soplará del oeste, flojo... ...pero tendremos vientos del noroeste en Huelva... ...del este en el extremo más oriental... ...y seguirá flojo y variable en el litoral mediterráneo... ...mientras que en el estrecho seguiremos con vientos de poniente. Tiempo estable, sol para mañana también en la provincia de Cádiz... ...con unas temperaturas sin demasiados cambios... ...aunque pueden ser algo más bajas... ...tendremos mínimas de 23 grados en la capital... ...de hasta 20 en Rota, Algeciras y Arcos... ...y de 17 en Jerez y la frontera. El viento soplará flojo, más variable... ...tendiendo a la componente oeste componiente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy viernes 28 de julio recordamos... ...estos son los principales titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Arcos celebrará el lunes un nuevo pleno... ...en el que se hablará de compendios urbanísticos... ...además de dar cuenta de la gestión diaria. El alcalde de Arcos reconoce que está en estudio... ...la implantación de mejoras sanitarias... ...para la localidad, más especialistas... ...además de ampliar los servicios de urgencia... ...y la prestación que se da en el centro del Pósito. Inician las obras del Silo de Bornos... ...para recuperar este espacio para la localidad. Los hosteleros de Arcos celebran el día de Santa Marta... ...su patrona, dando una comida a los ancianos del Asilo de la Caridad. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...hoy la noticia está en que no volveremos... ...como decimos siempre mañana, ni siquiera el lunes... ...nos tomamos un par de semanitas de vacaciones... ...creo que merecidas, permítanmelo decir... ...sobre todo para el equipo de esta casa... ...que tanto esfuerzo hace a diario... ...no cerramos la televisión, evidentemente... ...contarán con su programación a diario... ...a diario tendrán aquí de cerca a sus municipios... ...pero nosotros nos volvemos a ver... ...como digo, en un par de semanas... ...muchas gracias por estar ahí... ...hasta la próxima, sean felices.